Hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de idk165 y hoy estamos en un nuevo episodio de una vida con la sin que es una vida complicada y esta saluda hola luego saludo de madine spain hola parece que dices olaf y hola es con la cola 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 4, 1, 2, es 4 me va a tola, lol, lol que lagao me va a tola la render la tengo ahora chung es una muerte, una muerte de corazón vale ya me va mejor mira cuatro o cinco fps pero algo es algo no? yo voy a dormir yo no puedo, me la guia la lluvia yuppie que pasa? En als Todd Qué estabas masando para오니까 LOL 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 no lo espero que los subs lo estén viendo depois que lo vas a ver quando veas el vídeo Estabas flotando en el jakim Si O igual que tú No, no, no estaba flotando en el herd La primera camara hicisteis en Yo ya la espaldaña pasaraöl e flotando cordita Caballito Me gustaría encontrar ese caballo ¿Qué han crecido los árboles? Me gustaría Me gustaría encontrarme un caballo esqueleto ¿Qué iba a hacer yo? ¡Una manzanita! Me va todo elaje esto, ¿eh? ¡Una manzanita para yo! La manzana de... Espérate, voy a ver si puedo Tío, esto de bajar por escaleras no es lo mío ¡Baja, muñeco! Ahora ¡Lole, es que me va todo elaje! Va a ser una serie muy larga me está dando a mí ¡Táquilo me gusta! ¡Lole, me va todo elaje, oye! Eso no me gusta ¡Lole, no has creado tu foloro! ¡A mí ahora me voy! ¡Qué gracioso! ¡Tú lo estás robando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Yo voy a intentar matar a un esqueleto coloroso Espero que lo hagas romper el móvil, hijo ¡Que no lo mato! ¡Que no le pego, tío! ¡Maldito lag! ¡Maldita caca móvil que tengo, tío! ¡Maldita caca móvil que tengo, tío! ¡Es una super caca móvil! Tengo que ponerla en el... ¿Dónde está? Espérate ¿Eh? No, espérate Creo que no lo cambié No, no lo he cambiado ¡Me diré bien! ¡Bien! ¡Menudo timo de móvil, tío! ¡Ah, que es un esqueleto! ¡Sí! Hay que hacerle las tres de catorce Voy a hacer una cosa Ven aquí Mírame ahí Y esto que no me he mirado A ver... ¿Te quiero venir para acá? Vamos a morir ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a matar... ¡Que me va a ser bien! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere un segundo! No, es... Esqueleto en horse Dos Tres Cuatro ¡Habido cuatro caballos esqueleto! Oye, ¿por qué me muerto? Porque lo he puesto yo ¿Por qué? Para quitar entidades Ah, va un poquito mejor el modo del juego Tres 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 Hola abuelito porque no sé quién se contó hostia tu espada se fue a la verga family friendly me voy ahora vuelvo voy a buscar un arte a ver si tengo un suelo ah si no tenemos arte voy a hacer un arte poris poris quick max pues aquí hay una cueva voy a por diamantes menudo gacho no lo hago a posta como se ve bueno si se hace eeeh ¿te ves? aaa creo que no voy a poder ir a minar con este maldito lajo jovi me quedo posta morando como comprenderás los suscriptores la muerte que acabáis de ver no va a contar por el simple hecho de que lo he hecho yo para mi beneficio de poder jugar mejor Y no vaya tan lagueado O sea, tan bajo de FPS Es el tío Me perdíña ¿Qué? ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? ¿Qué? ¿Te perdiste, güey? ¡Ay, qué susto! Me creía que eras una oveja Me ha cagado, ¿eh? Estoy un ovejo mirándome fijamente Encima se mueve para acá Me he cagado Sería gracioso que tu padre dijese ahora ¡Ustia, qué mal huele, coño! Estoy llorando y todo, tío Ay, la oveja que miraba fijamente Como el de verdad El caballo que es un rey Sí ¿Eh, Tori? La oveja que miraba fijamente a los humanos Pues yo sí, nada Un creeper Un creeper ha bajado las escaleras Un creeper ha bajado las escaleras de casa Vaya, vas a matarlo Por fin O sea, es que yo con el AX no puedo Bueno Mentiroso ¿Cómo que mentiroso? Si lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Los creepers no saben bajar el calor Sí saben Son inteligentes Sí, ¿no? Sí Está chifteando Está chifteando Ahí va a chaval que guarra ¿Qué piensas? ¿Qué no te he visto? No, no, no Te estoy viendo y no te estás dando ni cuenta Qué fuerte Te estoy viendo y no te estás dando ni cuenta ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿En este árbol que he picado? ¿Qué tal a la onda? ¿No? ¿Qué va? ¿Míralo? ¿Qué hay? ¿Qué hay una madera? Sí, ¿no? ¿Qué más? Sí, ¿no? ¿Un señalos de ahí? ¿Has corrido por aquí? ¡Oye! ¿Qué? Vamos a jugar al juego del escondito, ¿vale? Me tienes que encontrar ¿Te apuntas? Vale Te he visto caja ahí en el árbol ¡Mentira! Yo no estoy ahí Y esa inicio Que estoy viendo y ahora que tengo caído ¡Mierda! Se me ha dejado de simpear ¡Qué pena! Venga, escóndete, te busco yo ¡No van a asustar! Que sabes que yo me asusto fácil Pues anda que yo Deberíamos dormir Porque se están expandeando aquí Una gran cantidad de bichos Y a mí me va a dar ¡Me va a dar que no puedo moverme! ¡Adiós! ¡No me quieres! ¡Ya está! ¡Su puta madre, creeper! Se pelean, se pelean Los esqueletos se pelean Ahora, hasta luego ¡Venga, esqueleto! ¡Déjame ir a mi casa! ¡Soy como este! ¡Mi casa teléfono! ¡No vas a impedir que pase a mi casa! ¡Ajá! ¡Y se ha escondido la bubarre en la casa! ¡Ahí va, chaval! Va a estar por aquí No, no estoy en la casa ¡No! ¡Y te he visto bajando! ¿Mentira? ¿Estás shifteando, amigo? No, aquí va No vas a poder bajar No se puede la silla Menos te saltes ¡Habrá cocinado! ¡Anda que no se nota que estás ahí! Para nada Y la persona que acabo de ver Con un pico de piedra Y estoy yo detrás suya ¿Qué? Atrás te voy a decir es un creeper Un tiroso Hola ¿Qué yo me he hecho? ¿Cuánto que no? ¿Qué tienen? Yo me la tengo encantada ¿Eh? Ah, es verdad Que no llevo armadura A mí normal Ah, acá que abrí una mina ¿Y esta cueva? Yo estoy Ah, sí Esto lo piqué yo Porque había un montón de hierro Yo pensé que esto era una mina Pues no Vamos a dormir Ay, me ha dado tiempo Vamos a dormir Y te toco esconderte a ti Solo tiene que ser por este sitio ¿Eh? No vale irse más lejos ¿Dónde es este sitio? O sea Por la planada de arriba Ya está No va a ir más lejos Yo no me he ido lejos Yo estaba en el sitio No, pero digo Esconderse Digo Vamos a jugar al escondite Vamos a dormir ¿Y qué haces en la pared? Eh, tienes que hacer capturas Cada vez que estoy en un sitio raro La iba a hacer Jardín Yo no lo he hecho Y como de costumbre Me sigue yendo bajo FPS Toma, ¿quieres comida? Me cago en el esqueleto de las narices Vaya este Vaya este ¿Por qué no puedo abrir el coche? Y me da para que la este Hay el jambo Y a ver A ver Cuánta te va a dar ¿No se ha hecho un gitano, niño? Y me mata Y me matará, tío Claro Cabrón Como tienes armadura Ah, pues si tengo un arco Y fallo Fuck Fuck, 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 fuck No ayuda, por favor ¿Eh? Ayuda Es que le he tomado el parío Ayuda Cabrón Yo voy Yo voy en toda ayuda Ya A por él Creo que voy a morir Creo que muero Que me está pegando Me está arrabiando Oye Escóndete Yo cuento Uno Hasta cinco Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Voy No vale, no vale Voy para ahí Primero voy a plantar esto No van a esconderse bajo tierra Oh, yo pa' qué Oh, arcilla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame una pista, reñe Frío Pero me estás viendo Claro Te veo en el nick Te quemas ¿Qué me hago? ¿Qué guarra, Kevin? ¿Qué guarra? Va, vente Vente al spawn y cuenta Te tengo que contar ¿Qué guarra, qué guarra? ¿Qué guarra, qué guarra? ¿Qué guarra? ¿Qué guarra? Tres 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 Pero espérate No, no He dicho el spawn ¿Eh? ¿Qué vayas al spawn Y cuentes allí? Ah, vale Espera Quiero arcilla Mi gata quiere mimos ¿Puedo darle mimos a tu guapo? No, te va a pedir ¿Qué amamos? ¿Vas a quedar 5 minutos? Pues cuenta ahí ¿Hasta 10? No, sí ¿Cómo que hasta 10? Eso no vale ¿Y luego cuento yo hasta 10? Venga 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Venga, lobo Me quedo aquí ¿Sabes que soy muy cabrón y hago muchas cosas para despistar? ¿Qué? 2, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 11,13,13,13 ¿Y la surfshifteando la glóера sabe? ¿Qué? que yo no me he movido del sitio yo tampoco yo hasta me estoy colocando un sitio para estar yo mas comodo no estas por ahi no creo que no voy a llegar pero bueno oh he llegado donde has llegado? a un arbol se que te has ido por el volte oye pero yo te he dado pistas estas congelada ahora mismo yo te estoy viendo ¿te estoy viendo? caliente caliente muy caliente caliente frio 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 caliente ah te veo sabio sabio que estaba bajando algún árbol uy uy esto como no es su hc ultra hardcore me puedo permitir tirarme de los árboles bueno pues hasta aqui hemos llegado no? mañana mas con morrón tu morrón vamos a despedirnos esta por descubrirme haces trampas utilizas hacks tienes x ray eh eh tiene tiene visión tiene visión para paredes nada bueno chicos recordad darle a like suscribiros y comentar y me pega y bueno hasta el proximo capitulo chao hasta luego chao